Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos. Me presento, mi nombre es Mariano Rossi, soy el responsable de Prensa Agroactiva. Para quienes no nos conocen, somos la exposición agropecuaria, la más importante del país en este momento, a cielo abierto, donde congregamos a todo el rubro de maquinaria agrícola, ganadería, agroinsumos y la metalmecánica del país. Este año, por situaciones de pandemia, vamos a tener una edición exclusivamente online, que vamos a realizarla del 27 al 30 de octubre y luego vamos a quedar durante 30 días online para que puedan seguir conectados con todos los insumos, como decía recién, y lo que ofrece la metalmecánica y la producción agropecuaria para ustedes, para los productores. En este momento vamos a comenzar una charla muy interesante. Para esto yo le voy a dar paso a Daniel Valerio, quien es el coordinador de Acción Ganadera, un espacio dinámico que tenemos en el sector de ganadería de la exposición, para que presente al disertante. Así que, Daniel, buenas tardes y cuando quiera, comenzar. Bueno, muchas gracias Mariano. Hola a todos, gracias por participar en esta charla que promete mucho. Como decía recién Mariano, mi función en Agroactiva es coordinar Acción Ganadera, ese espacio que desde hace unos años pretende llevar, y lo logra, llevar la dinámica o la ganadería a las dinámicas, en la que, bueno, generamos talleres y diversas actividades guiadas por especialistas, en las que participan los asistentes a la muestra, y que tiene como gran característica que la gente, y para decirlo rápido, puede meter mano, por supuesto siempre con la guía, el asesoramiento y la capacitación de los profesionales. Hoy tenemos una charla, también patrocinada por APROCAL, la asociación que trabaja pro calidad de leche y sus derivados, o sea, sus productos, por las empresas CLAS y ADVANTA. Y la charla de hoy la va a dar el veterinario Guillermo Calderón, perdón, Gabriel Calderón, un especialista muy reconocido en el rubro. Gabriel es veterinario, estudió en veterinaria en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Tiene dos posgrados, uno en sanidad animal en el INTA Valcarce y otro en reproducción y medicina preventiva en la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Illinois en Estados Unidos. Tiene su experiencia profesional desde más de 20 años en tambos de Argentina y de Estados Unidos, entre ellos en el, nada menos que el Columbia Riverdale, que es un tambo con 30.000 vacas en ordeño, y Gabriel estuvo a cargo de la crianza de 5.000 terneros. Una gran explotación. Y desde hace más de 7 años se desempeña como técnico en tareas técnicas y comerciales en MSD, MERC, de Salud Animal, de Argentina. Gabriel, la sala es tuya. ¿Cómo estás? El tema de Gabriel es crianza de terneros, el manejo de las diarreas en la crianza de terneros. Hola Gabriel, bueno, te dejamos la sala. Bueno, muchas gracias, gracias gente. Bueno, antes que nada, agradecer a la comisión de APROCAL por esta gestión y también, más que nada, a nuestros anfitriones, tanto a la gente de Agroactiva y Acción Ganadera por esta oportunidad para contarles un poco lo que venimos trabajando, tanto en lo personal como para la empresa para la cual trabajo, en lo que son las plataformas de salud, en este caso plataforma de salud neonatal. Para aprovechar el tiempo y comenzar directamente con la charla que hoy nos convoca, vamos a arrancar con este problema que no es menor dentro de lo que es la crianza de terneras de reposición de tambo. Y bueno, el título de la charla es el manejo, control y tratamiento de las diarreas neonatales en tambo. Y bueno, antes de comenzar, hay que dar algunos conceptos preliminares, sencillos. Por años yo he visto y hemos presenciado a los que estamos acá, por el que se descuidaron dos categorías vitales en nuestras tambos o lecherías. Una de las categorías era la vaca de transición y la otra la crianza de las terneras. La vaca de transición se ha avanzado mucho, tanto en nutrición, manejo, micronutrición. Y es importante la vaca de transición por el hecho de que define el presente del tambo, la facturación actual del tambo. Y la otra categoría, que es la crianza de terneros, representa el futuro del tambo. Son animales que en 24 meses van a estar contribuyendo a la rentabilidad del establecimiento. También dentro de los conceptos preliminares, objetivos básicos de la recría vaquillona es una... Necesitamos reponer nuestros tambos, los niveles de reposición de nuestros tambos oscilan entre el 25 y el 35 por ciento, puede ser más de acuerdo o menos de acuerdo a las decisiones empresariales que se tomen dentro de cada establecimiento. Otro objetivo es entorar nuestras vaquillonas a los 15 meses de edad. También tenemos que lograr avanzar genéticamente porque estamos invirtiendo una cierta cantidad de dinero en semen de calidad en líneas genéticas apuntando a la producción. Y una cosa que no es menor y que se ha descuidado o a veces ni siquiera se considera dentro de la ecuación económica de un establecimiento es la venta de vaquillonas preñadas o novillos o eventualmente el disponer de un exceso, si se quiere, de vaquillonas para aumentar y crecer en unidades productivas dentro del establecimiento. Como objetivo de cualquier recrida de vaquillonas y dentro básicamente de la etapa de huachera que le llamamos o la etapa de lactante, es duplicar el peso del nacimiento en el periodo de huachera, obtener ganancias diarias promedio de aproximadamente 700 gramos por día, no sobrepasar el 3% de la mortalidad, morbilidades tratarlas de tener digamos dentro de 20% lo cual es bastante difícil en rigor de verdad y consumo voluntario de materia seca al desleche o destete de aproximadamente 2 kilos a 2 kilos y medio de alimento balanceado. Esos son objetivos que uno debe plantearse para cuando encara esta categoría. Podemos hablar un montón de lo que es crianza y de los objetivos pero yendo al tópico que hoy nos convoca, la definición básica de diarrea es la alteración de la frecuencia y calidad de las deposiciones de nuestros terneros que es ocasionado tanto sea por agentes no infecciosos como infecciosos y que en definitiva me van a provocar subnutrición, deshidratación y eventualmente la muerte del animal. La importancia es que la morbilidad va a variar entre el 20 al 100% de los terneros en los primeros 60 días de vida, o sea dentro de la etapa de estaca o huachera como le llamamos en Argentina, va a comprometer el desarrollo de nuestros terneros, va a comprometer el desarrollo y desempeño productivo de nuestros terneros, la ganancia de peso vivo y también la producción de leche futura de nuestras hembras y va a condicionar también la salud presente y futura de estos animales tanto dentro de la huachera como en futuras categorías como por ejemplo es muy frecuente tener malos desempeños dentro de la estaca que repercuten tanto en la etapa de estaca como al desleche y muchas veces los altos porcentajes de neumonía en recría 1 se deben a problemas de diarrea en la etapa de la cárcel. Y es la principal causa de mortalidad previa al desleche. Estudios, por ejemplo, como vemos en el caso de este estudio de Estados Unidos que es altamente recomendable su lectura, vemos que la diarrea y otros problemas digestivos es responsable del 56,5% de las muertes pre-desleche, mientras que la neumonía en esa misma categoría es el 22% responsable de esas muertes. Lo cual se invierte, digamos, cuando se produce el desleche en donde la principal causa de mortalidad pasa a ser la neumonía por sobre la diarrea. En estudios, por ejemplo, como hizo Gregorio Ruiz en la cuenca del Salado, detectó que era el 78% de las causas de enfermedad en terneras pre-desleche y el 46,5% de las muertes en esta etapa. Es decir, que no hay mucha diferencia entre lo que detectaron los americanos y lo que se ve en el país. El impacto económico es una cuestión que siempre se discute y muchas veces yo al principio lo encaraba por el costo del tratamiento y por si gasto más o menos en un tratamiento, pero yo consideré que era lo más lógico evaluarlo desde el punto de vista de la eficiencia de la recría, como yo le digo. Entonces diseñé una planilla que considera algunos aspectos o índices productivos de un establecimiento y le atribuye un valor o pondera el impacto que tiene la mortalidad o la alta mortalidad en un establecimiento. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar este caso, un establecimiento de vacas en ordeña que es un intervalo entre partos de 14,3, que es lo que uno ve habitualmente, inclusive este número a veces más grande, con un radio o un porcentaje de hembras nacidas del 50%, haciendo en cuenta que no utilizan muchos en el sexado, lactancia promedio, que esto es un dato nacional, 2,7, un descarte en recría del 1,5%, un valor de vaquillón a reposición de 120.000 pesos, que es un valor de mercado actual, y en este caso, un 14% de mortalidad en la etapa de guachera, básicamente en los primeros 30 días, porque ahí es donde se registra la mayor mortalidad en guachera, fíjense que este tambo necesita, para mantener sus 500 vacas en ordeña al año, una reposición de 185 animales o terneras logradas al cabo de ese año, y producto de esta mortalidad en crianza, está logrando 169 animales, con un déficit de 16 vaquillonas al año, con lo cual, o se achica esta cantidad de vacas en ordeña, o sale a comprar, con una erogación de prácticamente 2 millones de pesos al año, lo cual no es poco dinero para un establecimiento de 500 vacas en ordeña. Fíjense, dejando los mismos parámetros, si mejorara su desempeño a nivel de crianza, bajando a un nivel aceptable, y manteniendo el resto de los parámetros iguales, el mismo tambo, con un 3% de mortalidad, este es un ejemplo real de un establecimiento en la zona de Zacanta, fíjense que necesita las mismas 185 vaquillonas, pero logra 190 productos de esta mejora, con una diferencia, o un superávit, si se quiere, de 5 vaquillonas al año, y un incremento, o un ingreso adicional, que puede ser capitalizado por venta, o capitalizado en crecer, en crecimiento, de 600 mil pesos. Entonces, fíjense que pasamos de un 14% de mortalidad y una pérdida de 2 millones de pesos, a un superávit de 5 vaquillonas y una ganancia de 600 mil pesos. Entonces, yo creo que ese es el número que tenemos que mirar, porque realmente es el que más pega, el que más impacta, y para no hacer muy extensa la charla, cuando se habla de epigenética y del imprinting que hay en los primeros días de vida de una ternera, ya se sabe que una ternera que ha sufrido durante su etapa temprana de vida, entre las 2 y 8 semanas, como vaca adulta de su primer lactancia, va a dejar de producir aproximadamente 500 a 600 kilos de leche, o litros de leche, dependiendo del estudio. Entonces, ese es otro tema que hay que tener en cuenta, que no es menor. Las causas, groseramente, se dividen en no infecciosas e infecciosas. Dentro de las no infecciosas tenemos indigestiones, mal manejo de la alimentación, sea leche, sustituto o el balanceado o el grano, intoxicaciones, mala calidad bioquímica del agua, como principales, y dentro de las infecciosas, obviamente, los grupos biológicos, los agentes biológicos que acechan a estos terneros como bacterias, virus y protozoarios. Rápidamente, en cuanto a las no infecciosas, las más comunes son las indigestiones, lo que uno más ve a campo es el mal manejo de la alimentación, sea la leche o el sustituto, en cuanto a temperatura, mezclado, en el caso del sustituto, los horarios o la alteración de los horarios de alimentación y la cantidad suministrada, ese tipo de inconsistencias en los protocolos de alimentación, de los cuales ya habló muy bien Agostina Bogni, que también es una especialista en la parte de nutrición en terneras hace unas semanas atrás, todas esas alteraciones o faltas de consistencias en los planes nutricionales, en los planes de alimentación o los programas de alimentación de nuestras terneras hacen que se lleve una indigestión y eventualmente a una diarrea que puede o no complicarse luego con agentes biológicos. Intoxicaciones, que las intoxicaciones en general tienen la característica de afectar en forma aguda a un alto porcentaje de los terneros, y la mala calidad bioquímica del agua es otro factor a tener en cuenta, ocurre un poco similar a las intoxicaciones, gran parte de los terneros se ven afectados, excesos sólidos del agua como sulfatos, sulfitos, carbonatos, etc., o ya elementos tóxicos como el arsénico y el molibdeno pueden provocar también diarrea. Ya yendo a las causas infecciosas, esta tabla para mí es una tabla que es una muy buena guía para los colegas que estén a campo, y acá vemos una línea de tiempo entre el día 1 y el día 23, donde participan todos estos agentes, escherichia coli, rotavirus, corona, virus, salmonella y criptosporidium, y también hay otros como las coccidias e imeria, básicamente, diarrea viral bovina y los prostidios, pueden ser responsables de diarrea, pero básicamente a partir de la tercera, cuarta o quinta semana en adelante. Un descubrimiento que yo hice en lo personal, porque siempre hay que ser inquieto, es que estherichia coli, y se lo debo gracias a gente especializada en abalcarse, estherichia coli puede estar provocando problemas a todo lo largo de la crianza, tan lejos como los 30 o 45 días, con cuadros combinados de diarrea y septicemia, e inclusive con contaminaciones originadas al nacimiento, o sea que estherichia coli quizás en esta tabla debería extenderse prácticamente durante todo el periodo de crianza. Acá este es un gráfico para que ustedes vean el impacto que tiene la diarrea básicamente en la segunda semana de vida, este es un cuadro de Daily Com, donde se registra el evento de diarrea 1, 2 y 3, pero fíjense el alto impacto que tenemos entre la primera y segunda semana de vida, es donde más registramos diarrea en cualquier establecimiento, no solamente en Argentina, sino en el mundo, fíjense acá igual, entre la primera y la segunda semana de vida es donde más se provoca, o donde más, perdonen, registramos diarrea. Rápido, para no aburrir, los mecanismos de la diarrea, desde el punto de vista patofisiológico, se producen por dos mecanismos, el primero es hipersecreción, provocado por toxinas, por ejemplo en el caso de Chirichia coli, la STA o rotavirus NSP4, son todos esos nombres que les ponen nuestros microbiólogos, en donde se alteran las bombas de aniones y cationes dentro de las células epiteliales del intestino, alterando el intercambio de electrolitos, modificándolos de manera tal de que hay excreción de ciertos aniones hacia el lumen, y arrastrando agua con ello, y provocando el cuadro diarreico, y en el caso, el segundo mecanismo, es la mala absorción, que caracteriza a estos agentes, criptoporidum, rotavirus y también salmonera, en donde hay una destrucción o una alteración anatómica y funcional de las vellosidades intestinales, pérdida de estructura, y con ello, hipersecreción de líquidos, y pérdida de capacidad de absorción de ese intestino, y por ende, diarrea. ¿Cuáles son las consecuencias? Básicamente hay un trastorno del ácido base, hay pérdida de agua, obviamente, y de electrolitos, con desregulación de la homeostasis de estos electrolitos, llevando a acidosis metabólicas, en alguno caso, con toda la pérdida y alteración de estos electrolitos, hiponatremia, hipercloremia, hiperpotasemia, etc. Y, para no aburrirlos, hiperlactatemia, hipoglucemia, etc. Eventualmente, nos va a llevar a la toxemia, perdón, hipotermia, y eventualmente a la muerte. En el medio meto esta tabla para que la tengan, la miren, la guarden, la copien, para, nos va a ayudar en la parte diagnóstica a campo, en donde se describe, Naylor describe en forma muy práctica los porcentajes de deshidratación, con los síntomas que uno ve en el ternero, para lograr determinar el curso de acción o las medidas de acción a tomar. Entonces, parar un ejemplo, entre 5 a 6 por ciento con presencia de diarrea, todavía hay fuerte reflejo de succión y generalmente no hay más síntomas adicionales. Ya entre el 6 y el 8 hay una depresión del apetito, la prueba del pliegue que se hace generalmente en el cuello del ternero es de 2 a 6 segundos, reflejo débil de succión, ya hay ojos hundidos y debilidad. Y bueno, así sigue toda la tabla. Y una reglita fácil del doctor Constable, un excelente clínico que tuve el privilegio de conocer en la universidad, habla de el hundimiento ocular medido en milímetros o estimado en milímetros multiplicado por 1.7 me va a dar el porcentaje de deshidratación de ese ternero. Entonces, lo que ocurre es que va a haber subnutrición o desnutrición con pérdida de hidratos de carbono, proteínas, vitaminas y minerales, va a ser agravada, que eso ya lo vamos a ver más adelante, por la suspensión parcial o total de la alimentación práctica que todavía es muy común en muchos establecimientos. y esta desnutrición o subnutrición va a ser variable de acuerdo a la severidad y al manejo de la diarrea y de la duración, retraso en el crecimiento, disminución de la intensidad y calidad de la respuesta inmune, esto es muy importante porque fíjense que Grieber y colaboradores en el 87, en un ensayo que hicieron en terneros Holstein alimentados al 50% sus necesidades de mantenimiento de energía y proteína producto de la práctica que mencionaba recién, vieron que la respuesta lifocitaria estaba disminuida a una estimulación con antígeno y también la producción de anticuerpos se veía disminuido luego de la vacunación en animales que habían sido restringidos a la alimentación durante un episodio de diarrea. Este déficit o estos trastornos en la respuesta inmune volvieron a la normalidad una vez que se corrigió el déficit alimentario, ya lo vamos a ver también más adelante. Como consecuencia vamos a tener también infección y entretoxemia, pérdida de la estructura intestinal, invasión local y sistémica de bacterias tanto sea entera patógenos u oportunista, va a haber un deterioro progresivo de la condición general del animal llevando a la acidosis metabólica, falla renal y muerte. La mayoría de los animales que mueren por diarrea no mueren por el agente en cuestión per se sino mueren por deshidratación, falla renal y acidosis metabólica. Ya entrando en lo que es control para dar lugar más que nada a la discusión y a las preguntas que es lo más jugoso de estas reuniones, tenemos que arrancar al secado de las madres. Hay que hacer un enfoque mucho más amplio de la situación y arrancar prácticamente en el secado de las madres o en el manejo de la transición también de la vaquillona. Entonces, al secado de preparto, vacunación, rota de coronavirus son vacunas que se imponen como una necesidad. Vacunas clostridiales también porque pueden haber casos de enfermedad clostridial en etapas de crianza de huachera y vacunas para neumonía. Y en cuanto al manejo de la vaca, nutrición adecuada, hacer sintonía fina en ese sentido, evitar excesos de condición corporal para evitar problemas metabólicos y por ende producción de calostro deficiente o baja. Estrategia para mantener buenos niveles de consumo voluntario de materia seca en el periparto que se denomina. Separar vaquillonas preparto de vacas adultas, esto debe ser una regla prácticamente inviolable. Manejo de comedero, lectura de comedero, pH urinaria, etcétera. Todo lo que sea el manejo de la vaca de transición que mencionamos al principio de nuestra charla. En cuanto a control de diarrea y del ambiente las maternidades tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles para maximizar el confort y la higiene de las áreas de parto, adecuar neonatologías para atender o contener a nuestros terneros en las primeras 12 a 24 edades de vida como se puede ver en esta foto y lo que yo denomino el POC es decir atender el parto el ombligo y el calostro 24 7 pasa en muchos establecimientos que uno visita que todo lo que es parición desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana que se reinician actividades quedan a la buena de Dios eso es directamente entregar a los terneros a su merced y es prácticamente un juego de azar me puede salir bien o me puede salir mal por eso es como que yo adopté este dicho para acordarme en las reuniones de POC 24 7 parto ombligo y calostro porque ahí es donde gran parte de los problemas se inician las primeras 6 horas de vida de los terneros son vitales estas son las realidades que vemos en nuestros tambos maternidades inadecuadas esta es una maternidad no hay neonatología para atender a nuestros terneros inmediatamente posparto los terneros permanecen al pie de la madre entre 24 a 48 horas todavía ocurre mucho eso deficiente manejo alimentario deficiente o nulo manejo del neonato las primeras 6 horas de vida y es vital ese periodo ventana que se llama para garantizar una buena materia prima que yo voy a mandar a la crianza artificial en cuanto a siguiendo un poco con esto monitorear los partos los tenemos que monitorear remoción inmediata de los terneros luego del parto desinfección del ombligo esto es vital estos terneros que ustedes ven acá este ternero de la foto no quise poner un video para no agrandar la presentación y no demorarme mucho este ternero estaba con una convulsión producto de una meningitis bacteriana debido a Chirichacori tenía un día de vida o 48 horas a lo sumo y fíjense el ombligo estaba perfectamente no desinfectado por decirlo de alguna forma el caso de este ternero era similar presentaba una grave un grave cuadro de depresión y septicemia que tenía diarrea pero lo menos importante si vamos al caso era diarrea tenía septicemia calostrado reglas básicas 10% de peso vivo se habla de una regla que funciona bien 4 litros calidad medida en BRICS 22 grados como mínimo UFC totales no más de 50.000 aunque la literatura menciona tolerar de 100.000 yo trato de bajar o aspirar a tener bajos recuentos de UFC totales UFC coliformes menos de 5.000 y escherichia coli puntualmente tolerancia a 0 no deben haber ni media colonia de unidades formadoras de colonia de escherichia coli porque esta bacteria es letal el timing dentro de las 3 horas de nacido para maximizar la absorción de las inmunoglobulinas que le estamos proveyendo al ternero y obviamente creo que ya no se discute y creo que no hay que dar muchas vueltas al asunto la vía de administración tiene que ser la sonda bucoesofágica dejar al ternero al pie de la madre con la esperanza de que tome 4 litros dentro de 3 horas es una utopía y darlo con mamadera es súper frustrante y prácticamente imposible de lograr en cuanto cuando ya tengo declarado el tema de diarrea en un ternero tratar de utilizar el chart de evaluación integral del ternero propuesto por la Universidad de Wisconsin ya hace varios años los cuales no solo se mira el escorfecal sino se hace un correlato con la temperatura el morro del animal los ojos del animal los ojos tanto sea para presencia de alteraciones en las secreciones oculares como así también medir el grado de deshidratación el sensorio del ternero ver si es un animal que está alerta que está deprimido tratar de hacer una una evaluación clínica completa del ternero no solamente quedarme con el escorfecal alterado y en base a eso tomar una decisión ya en cuanto al tratamiento el objetivo del tratamiento es controlar y revertir la deshidratación fíjense que lo pongo primero es controlar y revertir la deshidratación en segunda medida o en segundo lugar podemos poner y ponemos la disminución de la inflamación de ese tracto gastrointestinal obviamente combatir los agentes involucrados si es que tengo diagnosticado o tengo una alta presunción de que hay un agente bacteriano involucrado hay que tratar de acortar la duración de los signos clínicos porque esos terneros mientras más tiempo permanezcan con diarrea peores consecuencias voy a tener en la clínica general del animal en la resolución del caso del animal pero no se acuerdan lo que mencionamos al principio de esa programación metabólica de ese imprinting que hay de la epigenética en el desempeño productivo de ese ternero a futuro y volverlo antes posible a consumos voluntarios y ganancias de pesos vivos previos al cuadro de diarrea acá hago hincapié en hidratación los tres puntos importantes de hidratación estimar el grado inicial de deshidratación que lo vimos en aquella tablita que les pedí que la copien estimar las pérdidas futuras que se estiman entre 6 a 8 mililitros por kilo por día y las necesidades de mantenimiento de 50 a 70 miligramos por kilo por día parece medio engorroso pero en términos prácticos no es tan difícil y es una tablita fácil de armar y acá yo se las armo un ternero de 45 kilos con diarrea el volumen que va a necesitar este atendero en 24 horas en base al porcentaje inicial de diserratación 0, 5 o 10% me va a arrojar un volumen total diario que yo debo proveerle extra a la alimentación esto es extra a la alimentación entonces fíjense que acá me va a dar una buena idea de lo que yo debo proveer a este animal y si bien esta tabla me da las opciones y acá hay una última opción que la vida endovenosa mi recomendación es que el objetivo de una crianza es que haya cero administración de endovenosa y no es porque yo no quiera compartir el conocimiento es porque si yo tengo un gran porcentaje de animales que tienen que terminar en la vida endovenosa es porque vengo haciendo muy mal las cosas en pasos previos esto es muy complicado cuando tuve la oportunidad de estar en la universidad de Illinois y me metía en el hospital y veía la química de gases sanguíneos que se denomina y veía que solución debía utilizar para una endovenosa puede haber gran variabilidad de lo que necesita un ternero en cuanto a necesidades de iones o de electrolitos con un mismo síntoma clínico o sea que a campo es muy difícil decidir exactamente qué es lo que necesita un ternero endovenosa por eso yo recomiendo que se trabaje bien en los momentos previos antes de llegar a la necesidad de una deshidratación del 10% y bien endovenosa entonces utilizar las soluciones rehydratantes comerciales a la ilusión recomendada ni más ni menos concentradas comenzar la rehidratación apenas se detecta el signo clínico de diarrea ofrecer las soluciones de hidratantes orales entre comidas a discreción y si fuera necesario y el ternero no me las tomas entre comidas utilizar la sonda bucoesofágica para administrarla acuérdense que debemos restituir electrolitos y agua básicamente en verano utilizar agua fresca y entibiar el agua en invierno para hacerla más apetecible para el ternero o si decido darla por sonda bucoesofágica no llegar como decía recién a la necesidad de vida endovenosa a menos que fuera necesario en el caso de terapia específica por agentes causales en caso que los conozcan los tengan diagnosticados bueno desgraciadamente para rotavirus y coronavirus no hay tratamiento una vez que está desencadenado al cuadro si se pueden utilizar meglumina y jarabes con carbón activado la meglumina es muy buena porque hacer un antiinflamatorio no esteriodal me va a bajar el nivel de enteritis y de inflamación gastrointestinal y me va a ayudar a aliviar y acortar los signos clínicos y de nuevo fíjense en lo que remarco rehidratación con sus sales hidratantes orales no se negocia en el caso de por ejemplo criptosporidium parvum gracias a Dios hoy tenemos disponible dentro de nuestro servicio un kit al pie del ternero el rainbow test en el cual podemos diagnosticar la gente en una crianza con problemas y donde sospechemos de este agente y gracias a Dios también está disponible en el mercado lactato de la fuginona para preventivo terapéutico para el tratamiento específico de este agente y también la meglumina flunixin como adyuvante a la terapia pero de nuevo rehidratación con soluciones rehidratantes lo voy a decir hasta el cansancio esa es la clave para recuperar los contenedores y en el caso de los agentes bacterianos cultivos periódicos para detección de agentes involucrados no está de más no digo cultivar todos los casos de diarrea pero ir monitoreando los agentes que me van dando vuelta dentro de la crianza antibiogramas básicamente para determinar resistencia a ciertas moléculas antibióticas porque hay que recordar que los antibiogramas me van a dar una sensibilidad in vitro que no es exactamente trasladable si se quiere a los resultados en vivo por eso hay que protegerlo pero lo que sí es importante es determinar la resistencia si a mí un antibiograma me da resistencia a X molécula yo sé que esa molécula no debería utilizarla para esos cuadros de diarrea y determinar la necesidad de antibiótico en base al sistema de scoring de salud integral que les mostré anteriormente entonces si yo tengo un ternero con diarrea depresión falta de apetito y encima tiene 39.5 y hasta tanto tenga los resultados de laboratorio de ese cultivo yo estoy prácticamente seguro de que hay un agente bacteriano involucrado y debe utilizar un antibiótico y de nuevo fíjense rehidratación con soluciones rehidratantes ejemplos yo no voy a dar recetas yo creo que eso corresponde para cada veterinario asesor determinarlo e ir monitoreándolo pero ejemplos de agentes sulfatimetoprince falosporina errofloxacina yo creo que cada veterinario de los aquí presentes debe encontrar su su tratamiento su sugerencia de acuerdo a la situación pero estos agentes han demostrado una gran efectividad contra contra problemas de diarrea o agentes causales de diarrea y de nuevo fíjense el punto 11 rehidratación con soluciones rehidratantes orales y ayudantes como mencionábamos recién neglumina fronixin jarabes a base de carbón activado tierras de atomea porque a mí me gustan estos productos por el hecho de que son absorbentes son astringentes y capturan tanto agentes como las toxinas que producen estos agentes así que nunca está de más contar con ellos para ayudar a resolver el problema y bueno diseñar protocolos acordes al diagnóstico previo de agentes bacterianos en el predio y de nuevo para seguir molestándolos rehidratación con soluciones rehidratantes orales consideraciones finales observar es muy importante observar los teneros durante la alimentación es el mejor momento para por lo menos ir marcando los animales que voy a revisar luego de la rutina de alimentación y que me están dando la idea de que algo no está bien un animal que empieza a tener diarrea y se deprime el mejor momento de detectarlos a la alimentación observando tanto sea la materia fecal como su actitud o su avidez o no de alimentarse segundo punto fíjense rehidratación 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 eso va a salvar más terneros de lo que ustedes se imaginan hay que tratar de determinar lo más precisamente el grado de rehidratación para calcular las pérdidas y por ende administrar lo que necesita ese ternero planificar la rehidratación en base al punto 3 decidir uso de terapia específica de acuerdo al sistema integral de puntaje de salud y no demorar el inicio de la terapia especialmente la rehidratación no demorarla diagnostico en la toma de la mañana tomo acción inmediata en la toma de la mañana especialmente ahora que estamos de a poquito acercándonos a primavera y verano un ternero se nos puede deshidratar a velocidades astronómicas y morirse de una toma de leche a la otra por un cuadro de diarrea la última consideración no interrumpir la alimentación con leche bajo ninguna circunstancia ha sido motivo de pelea muchas veces con los guacheros y a veces hasta con algunos colegas la leche no provoca más diarrea la diarrea es provocada por otra cuestión pero no por la leche y fíjense que este estudio ya del año 94 en la pérdida de pesos fueron más importantes en terneros alimentados únicamente con soluciones rehidratantes es decir suspendieron la toma de leche mientras perdón mientras duró el evento de diarrea y le daban soluciones rehidratantes y Gargway demostró pérdida de peso más importante con esta práctica en el caso de Constable en el año 2001 en terneros tomando únicamente soluciones rehidratantes y no la leche el balance energético empeora lo cual perjudicará al ternero eventualmente preguntas y de nuevo agradecidos a Procal a la gente de Acción Ganadera y obviamente a la gente agroactiva por este momento muchas gracias Gabriel creo que me estás escuchando bien te escucho perfecto bien Gabriel bueno te pedía que te quedes por acá en pantalla con el video abierto vamos a pasar a las preguntas en un minuto ya están llegando muchas quería mientras vamos ordenando esto de las preguntas yo quería pasarles un mensaje de Procal muy breve compartir con ustedes a ver ahí estoy bueno creo que Procal es conocido por todos los asistentes dado que estoy viendo el nivel de asistente que tenemos y son todos muy ligados al tema pero no está además de comentar que Procal es una entidad civil sin fines de lucro yo les comento con mis palabras eminentemente técnica y que trabaja su objetivo es trabajar en calidad de leche y en los productos que con ella se elabora atiende no solo la producción primaria sino que atiende todos los eslabones de la cadena de la cadena láctea el objetivo principal es difundir conocimientos esto lo hace con reuniones durante el año y bueno también lo está haciendo ahora a través de este ciclo que hemos armado y que les agradecemos mucho el gran bueno cuenta con una serie de socios protectores que son los que permiten financiar todas esas actividades que son los que estamos viendo el gran evento de Procal anual tiene un nombre que nunca voy a dejar de ponderar que se llama la vaca alrededor de la ubre este año será por cuestiones obvias en forma virtual es la sexta vez que se realiza y su tema central está en gira alrededor del periodo de transición ahí estamos viendo las fechas en las que se va a realizar y el tema en que en cada fecha se va a tratar es un evento gratuito es solidario o sea optativamente quienes participan pueden donar por ejemplo un litro de leche y por cada donación que exista a Procal se va a encargar de donar también otro litro de leche para la organización presente de escuelas rurales o sea que de esa forma están difundiendo este valioso alimento para familias y chicos desde Santiago del Estero bueno aquí están las fechas del 25 de agosto al 6 de octubre la Procal va a estar realizando este evento y ahora si te parece bien Gabriel pasamos a las preguntas como te decía han llegado varias y voy a tratar de ordenarte las preguntas ahora la primera es de Raúl Santibáñez Vivanco y dice ¿qué opinión le merece el empleo de sueros por vía subcutánea y qué sería más recomendable el empleo del lactato de Ringer o suero electrolítico? Bueno el suero subcutáneo puede ser una una medida digamos una medida que uno toma como para salvar las papas si se me permite la expresión aunque parezca poco formal me parece intentar apagar el incendio con un vasito de agua se va a absorber muy lentamente y no me va a corregir el déficit de agua y electrolitos que tiene ese ternero con la velocidad que yo requiero yo soy un convencido de que si yo administro la hidratación oral como corresponde vía oral o por sonda puede ser mucho más efectivo que cualquier administración que yo haga vía subcutánea desde el punto de vista de algún suero que tenga algún tipo de anticuerpo que yo estimo que pueda ayudarme a combatir una infección en particular no lo veo muy efectivo porque como de nuevo es subcutáneo y la llegada al lugar del problema que es el intestino va a ser muy limitada y va a ser muy limitada básicamente en tiempo y en cantidad entonces no lo veo como una práctica válida y en cuanto al ríger el ríger es lo primero que vamos a manotear porque nos hace falta rehidratarlo y debemos salvar a ese ternero porque yo llevo una vida novenosa porque realmente la vida del ternero está realmente en riesgo pero mi recomendación es que nos pongamos el objetivo de no tener que llegar a ese extremo y es muy difícil a veces el ríger lactato yo lo recomiendo como un balance interesante o como una buena opción frente a la necesidad de hacerlo pero el objetivo debe ser no tener que llegar a ese extremo porque en condiciones de campo sacar adelante terneros bien novenosa va a funcionar pero puede ser muy frustrante también y más si tengo una cantidad importante bien Claudio Centeno Gavancho pregunta ¿cómo podemos aumentar la absorción de inmunoglobulina G del calostro por el ternero por encima de lo normal? ¿podría ser una prevención para las diarreas? obviamente que la absorción de inmunoglobulinas la única forma de aumentarla es darla en tiempo y forma o sea no hay nada que a mí me aumente la permeabilidad del intestino de un ternero o un transporte activo de la inmunoglobulina al sistema del ternero más allá que el timing por eso cuando uno habla de calostro tanto sea la calidad inmunológica es decir que tenga la cantidad suficiente de inmunoglobulinas y el cuándo y cómo se lo doy es es importantísimo para que esa absorción sea máxima yo le garantizo a quien hizo la pregunta de que si el ternero recibe dentro de sus tres horas de nacido el 10% de su peso vivo de un calostro que tiene arriba del 22% en grados VIX en cuanto a calidad inmunológica y es higiénicamente aceptable o más que aceptable va a absorber todo lo que necesita y artificialmente estimular o creer que yo voy a lograr mayores absorciones no hay nada por el momento en el mundo lo que si se está hablando y que ayuda y se está hablando pero yo lo veo medio complicado de la logística es se da el calostro a veces se repite una segunda toma dentro de las 6 horas de un segundo de la vaca perdón de la leche y transición que sea calostro que el primer ordeñe una segunda toma que puede ser o de nuevo calostro o leche de transición que vendría a ser el segundo ordeñe y una tercera toma dentro de las 24 horas de un tercer ordeñe donde no es ni leche ni calostro eso ayuda muchísimo pero con darlo dentro de las 3 horas de nacido en forma inmediata y el 10% del peso vivo ya se sabe que los terneros tienen muy buena cobertura de inmunologolinas bien tenemos varias preguntas que siguen llegando Elena Porta di pregunta si el meloxicam es igual de útil que el meglumine flunixin como antiinflamatorio tiene igual llegada y efecto a nivel intestinal la llegada puede ser similar el efecto por lo que yo conozco con respecto a la molécula de meglumina que de acuerdo a la formulación tarda un poco más el melumine flunixin tiene la ventaja de que tiene los efectos prácticamente dentro de las pocas horas de administrado el meloxicam en general tiene tarda un poco más en producir el efecto por un lado y por otro lado la ventaja que tiene la melumina es que tiene un efecto antitóxico que no lo tiene el meloxicam entonces el cuadro donde yo sospecho que hay una entre comillas comienzo del terotoxemia porque está involucrada alguna bacteria que me está provocando toxina o bacterias digamos oportunistas esa es la ventaja que tiene la melumina por sobre el meloxicam pero tiene suma antiinflamatoria y no esteriodal también para tener en cuenta obviamente bien ahora la consulta es de Marcelo Zurito y dice además de rehidratación oral como terapéutica en coxidiosis qué quimioterápico hay con resultados aceptables en el caso de la coxidiosis las coxidiosis en mi experiencia afectan en cuanto al periodo de tiempo te van a afectar o al final de la crianza es decir al final de los 60 días que normalmente te va a quedar 60-70 días o inclusive te cría uno el toltrazuril es un principio activo conocido y efectivo las mismas sulfas y metuprin funcionan para el tema de coxidiosis Amprolium que bueno en Argentina no hay pero hay varios coxidiostáticos en el mercado que van a funcionar bien pero generalmente en mi experiencia las coxidiosis son más bien observadas o al final de la etapa de estaca o inclusive en recría uno una vez o desleche y luego de situaciones de estrés pero cualquier coxidio estático comercial e inclusive algunos quimioterápicos o por ejemplo sulfa trimetropin inyectable funcionan bien Acá hay una pregunta de alguien identificado como Gustavo no está sopecido y dice las sales orales por más de 3 días son irritantes para el intestino no 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 en todo caso en todo caso un animal una vez que está restablecido su función intestinal y renal decidirá qué electrolito va y viene una sal rehidratante oral es completamente isotónica y provee lo mismo que provee la leche entonces en todo caso o lo que proveería digamos la leche materna están balanceados son isotónicos o sea no tienen por qué provocar irritación lo que sí he visto y me da pie para la pregunta me da pie a una observación que he visto es que muchas veces el personal de crianza por hacer un bien en vez de ponerle dos sobrecitos de sal rehidratante perdón uno cada cuatro litros supongamos uno cada dos litros en el afán de hacer un bien le ponen dos porque creen que más es mejor y ahí crean una solución hipertónica que pueda agravar el cuadro de rea o complicarlo entonces hay que respetar las indicaciones del fabricante si el fabricante dice que es un sobre cada dos litros de agua es un sobre cada dos litros de agua pero no son irritantes per se sí puede ocurrir una especie de irritación si estoy así y estoy poniendo más de lo que corresponde bien Claudio Centeno Gabancho vuelve a preguntar si aumentamos el crecimiento de las pupilas ruminales y las criptas y mucosa intestinal ¿prevenimos las diarreas? a ver el crecimiento de las papilas se me escucha bien Daniel porque recién se me quiso cortar ¿estamos bien? ahora sí recién se había cortado un poquito mientras yo hacía la pregunta tu imagen estaba congelada pero ahora se te ve bien se te escucha bien ahí está ahí está no entiendo por qué lado vendría el aumento del crecimiento de papilas y criptas eso va está determinado se sabe que está determinado por la alimentación no hay digamos una terapia o un estímulo que me haga crecer las papilas ruminales lo suficientemente rápido como para que yo pueda atajar un cuadro de diarrea y además los agentes que que actúan para provocar diarrea destruyen esas criptas destruyen esas vellosidades en muchos casos o alteran la funcionalidad como lo vimos dijimos que un sistema para provocar diarrea o un mecanismo de la hipersecreción es porque esas papilas ruminales aun cuando haya las criptas y de la mucosa intestinal aun cuando yo las haya logrado desarrollar cosa que en tan poco tiempo no va a ser el caso se ven afectadas en su funcionalidad o en su estructura y por eso se me provoca la diarrea y ruminales a esa altura de la vida del ternero donde se provocan diarreas el rumen es prácticamente inexistente el ternero es considerado a esa altura de su vida 7 días 14 días en donde más diarrea tenemos el rumen prácticamente no existe como órgano y el ternero es considerado monogastro bien Elena Porta vuelve a preguntar que en este caso dice para el ombligo la tintura de iodo a qué porcentaje es más efectivo y el alcohol iodado 50-50 es igual de efectivo no yo prefiero utilizar la tintura de iodo pura la tintura de iodo que tiene un iodo metálico y una serie de excipientes que son entre comillas cáusticos son cáusticos producen una cauterización química que es más que deseable en el sentido que deshidrata y deseca el tejido vivo del cordón umbilical fijando la molécula de iodo a la zona entonces yo lo uso puro con lo cual hay que digamos utilizar guantes el buen yodo la buena tintura de iodo es la que me obliga a utilizar guantes eso hay que tenerlo en cuenta entonces yo no lo diluyo lo uso puro e inmediatamente posparto y el yodo el alcohol iodado no es efectivo en mi experiencia como tampoco mucho menos la povidona yodo yo prefiero la tintura de yodo que sea que tenga ese efecto entre comillas no es entre comillas es una especie de cauterización química que me provoca el excipiente del yodo metálico fijándome la molécula del yodo y desecando el tejido del cordón umbilical bien Gabriel tenemos un par de preguntas más así que te vamos a robar un poco más de tiempo yo no tengo problemas acá el doctor bárbaro el doctor Luis Alberto Mainé hace un comentario le aclara que es un comentario dice que los primeros trabajos de tratamiento con diarrea con hidratación en la Argentina muy comentado en sus clases fueron del doctor Federico Luster y si hablo del año 1978 1979 ahora viene la pregunta ¿existe la hidratación endovenosa con solución sobresaturada? yo he usado la solución salina hipertónica que se llama que viene al 7% lo he utilizado en vaca en vacas con problemas metabólicos en vacas que en terneros no lo usé nunca por una sencilla razón la solución hipertónica que es al 7% si bien digo perdón no me estoy confundiendo no es al 7% es un poco más pero es la hipertónica la solución hipertónica para mi criterio es muy peligrosa ¿por qué? porque cuando yo pongo una solución hipertónica a un animal sea ternero sea una vaca yo tengo que asegurarme que ese animal o ese ternero se va a levantar por sus propios medios y va a ir a tomar agua porque lo que hace la solución hipertónica justamente es eso es cambiar el balance si quiere osmótico del sistema circulatorio va a estimular el centro a nivel central va a estimular el centro de la sed y va a hacer que el agua vaya a compensar esa hiperosmolaridad de lo que yo le acabo de inyectar ahora si un ternero o una vaca no está en condiciones de pararse por su debilidad por su cuadro por lo que fuera de pararse y balancear esa hiperosmolaridad que tiene en su sistema yo con las soluciones hipertónicas si no garantizo eso voy a acelerar la muerte del animal es tal cual te lo digo entonces si yo voy a usar soluciones hipertónicas tengo que garantizar que que voy a darle la oportunidad o voy a monitorear que ese ternero consuma o ese animal consuma el agua que le hace falta yo la he usado y me han dado bien en vacas pero yo he estado mirando esa vaca y controlando que esa vaca se pare y me vaya a tomar agua al bebedero esa es la única contra y comercialmente yo no sé si se consiguen en el país bien Raúl Santibáñez Vivanco dice recomendaría el empleo de loperamida en tratamiento de algunas diarreas que demoran tres días o más si es al 7% y la empleo en mastitis por coliformes en vacas ah no el 7% se refiere a la hipertólica que yo estaba dudando ahí la loperamida a ver yo tengo un tema con la loperamida porque lo que yo he visto en las crianzas es que la loperamida me da una falsa sensación de seguridad en cuanto a la resolución del cuadro de diarrea me provoca un éstasis intestinal una entre comillas paralización del intestino lo que pasa muchas veces que los que están a cargo del control y los tratamientos de diarrea es personal es personal de campo entonces lo que ocurre es que ponen productos con loperamida a la mañana a la tarde ven que ya no tiene diarrea y no se ocupan más del ternero porque creen que controlan la diarrea entonces a mí en lo personal no me gustan las formulaciones que contienen esta sustancia porque da una falsa sensación de curación del cuadro y hay una desatención del ternero pero no por maldad sino porque yo le puse el medicamento y no tengo más diarrea y eventualmente no tiene más diarrea pero si ese ternero tiene una diarrea bacteriana con alguna producción de toxina voy a terminar acelerando el cuadro de enterotoxemia el éstasis del intestino va a provocar que esa absorción de toxina a circulación sea mayor y le ponen este producto o esta sustancia y al día siguiente lo encuentran muerto yo no tenía más diarrea en la explicación que le enseñó el problema es que yo prefiero que el cuadro clínico seguir viéndolo y cuidándolo y de última restituyendo los electrolitos que va perdiendo ese animal hasta tanto realmente yo controle el agente que está involucrado entonces yo no soy en lo personal estoy abierto a sugerencias o a comentarios al respecto pero yo no soy amigo de la operamidad no me ha funcionado bien acá aparece un comentario de alguien bueno que yo tengo la suerte de ser su amigo y él me conseguir igual fue el primer presidente de APROCAL y sigue trabajando sé que sigue trabajando muy activamente sus comisiones a quien estoy presentando es a Mario Sirven ahí está mal ahí lo estoy viendo y dice que Mario está haciendo un comentario dice que el 7,2% de cloruro de sodio para vacas con endotoxemia por mastitis grado 3 exactamente la solución hipertónica tal cual yo estaba dudando con el 7 y si no me había equivocado pero es el 7% tal cual el 7,2% perfecto a ver bueno acaba de entrar otra pregunta de Elena Porta también dice productos antidiarréicos y antisépticos que se dan vía oral y tienen antibióticos y entre paréntesis pone talilsulfatiazol puede ser y talilsulfatiazol sí pregunta si son útiles sí el tema yo por eso lo puse en la diapositiva el tema de la administración oral como a ver si yo voy a intentar dar antibióticos vía oral tengo que considerar que tengo un tornero con diarrea a mí el ruido que me hace el cosquilleo incómodo que me hace una administración oral de un antibiótico es que si ese tornero tiene un cierto nivel de diarrea y de pérdida de materia fecal o una defecación alterada yo realmente no sé qué dosificación estoy haciendo estoy probablemente o lo más probable es que esté incurriendo en su dosificación por lo menos en los primeros días o en las primeras horas del episodio de diarrea entonces es la única digamos reparo que yo tengo por eso si yo estoy seguro de un agente bacteriano yo prefiero dar el antibiótico que yo elija o que yo esté seguro que me va a funcionar vía inyectable porque eso me va a llegar por otra vía me va a llegar por el sistema circulatorio al lumbro y me va a llegar en una forma constante y en una forma efectiva en cuanto a la concentración inhibitoria mínima mientras que las vías orales a mí no me garantizan que la dosis necesaria y adecuada permanezca en el tiempo necesario en el intestino ternero que está alterado por la diarrea es mi único reparo por eso yo soy más amigo de los inyectables que de las dosificaciones de antibióticos vía oral bien Gabriel entró otra pregunta más de Raúl Santibáñez Biobanco dice hace algunos años mil tenía un producto que formaba un gel en los intestinos que paraba de hecho las diarreas lo desconozco el producto no sé a cuál se refiere yo no lo he usado nunca lo que sí yo he usado son son acá no pero en Estados Unidos utilizamos una pasta que la dábamos con un pomo que era carbón activado no era más que eso y era un poco lo que yo mencioné al principio tanto sea carbón activado como tierra de atomea han demostrado tener una interesante digamos actividad absorbente y de absorción de tanto sea de bacterias como de toxinas de esas bacterias que me ayudan a bajar o a combatir un poco la enterotoxemia que en muchos casos los terneros están combatiendo pero este gel realmente no lo conozco probablemente sea algo similar también se mencionan los probióticos a mí los probióticos me han dado resultados inconsistentes yo creo que en Argentina hay algunos probióticos dando vueltas para terneros hasta ahora yo no he encontrado o no he tenido suficiente experiencia al respecto debería probarlos más o estar en contacto con bacheras que los usen mágicos resultaban más concluyentes pero en mi experiencia personal los probióticos era como que con algunos terneros funcionaban y con algunos otros no y no digo que sea por el producto probablemente haya sido por el agente involucrado entonces este producto en particular no lo conozco no lo conozco acá quien hizo la pregunta agregó una línea más y aparentemente es el nombre del producto espero poder transmitirlo adecuadamente dice iScout de mil ya lo ya lo googlearé ya lo googlearé para pegarle una mirada pero yo lo personal no lo he utilizado así que sería justo decir que funciona o no funciona bien bien bueno Gabriel muchísimas gracias este realmente excelente excelente tu charla gracias por contestar todas las preguntas y si a alguien le queda algo más que nos mande sus inquietudes que las hacemos llegar si te parece bien Gabriel bueno te invitamos a vos y a todos los asistentes bueno acá están llegando veo en la pantalla una serie de agradecimientos y de felicitaciones por tu charla por tu respuesta Guillermo Gargantini es uno Raúl Santibáñez también que hizo algunas preguntas Gabi Goet excelente charla muchas gracias Marcelo Zurita este bueno todos te agradecen y te aplauden gracias gracias bueno llegan muchos llegan demasiados te voy a robar muchas felicitaciones te decía bueno invitamos a todos los asistentes y te invitamos a vos también el próximo martes que es el martes 18 a las 17 horas tenemos otra conferencia también patrocinada por APROCAL también auspiciada por Clasia Advanta en este caso va a ser sobre la gestión racional del agua en los tambos por dos muy conocidos tuyos también que son el ingeniero agrónomo Marcelo Catalá y el licenciado en ciencias ambientales Ariel Destiar bueno eso va a ser martes que viene martes 18 de agosto a las 17 horas Gabriel te saludo te despido muchísimas gracias muchas gracias y los dejo a todos con Mariano Rossi que hará el saludo final un gusto y gracias gente gracias Daniel gracias Gabriel excelente la charla me parece muy enriquecedora y nosotros desde la Agroactiva y nuestra plataforma interactiva nos encanta tener este este y vuelta entre técnicos y productores creemos que esta sinergia es fundamental para potenciar la producción agropecuaria del país así que a todos ustedes nuevamente gracias por participar de esta videoconferencia y desearles a todos un buen fin de semana hasta luego gracias gracias